La Muñeca Fea, remasterizado de Cri Cri, en Amazon Music. Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicada con los ratones. La pobre Muñeca Fea, un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín. Y al sentirse olvidada lloró, lagrimitas de hacer rin. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, ¿por qué te olvidaron en este rincón? Nosotros no somos así. Te quieren la escoba y el recogedor, te quieren el plumero y el sacudidor. Te quieren la araña y el viejo feliz. También yo te quiero y te quiero feliz. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. O el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, ¿por qué te olvidaron en este rincón? Nosotros no somos así. Te quieren la escoba y el recogedor, te quieren el plumero y el sacudidor. Te quieren la araña y el viejo feliz. También yo te quiero y te quiero feliz. Adiós. 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 Gracias por ver el video